... Amigas y amigos, buenas tardes. Bueno, un placer recibirles otra tarde más de debate, tarde-noche, porque el invierno nos engulle, lo estamos rozando con la yema de nuestros dedos y también nos engulle, en este caso, la luz de tantísimas y tantísimas noticias. Buenas tardes, como les digo, bienvenidos a este espacio de debate, como todas las semanas en este Granada a debate. Y para debatir y para opinar sobre lo divino y sobre lo humano, tenemos una mesa muy nutrida de grandes expertos, politólogos, geólogos, geógrafos, tenemos incluso psicólogos, por lo tanto vamos a darle una visión muy amplia en conjunto de las noticias que les interesan a ustedes, que nos interesan a nosotros, para que saquen ustedes sus propias conclusiones, porque la actualidad da para mucho. Pero primero les voy a presentar a las personas que me acompañan a mí esta tarde en este debate. Vamos a comenzar por Héctor Gass, un politólogo y geógrafo. Efectivamente. Era geografía y historia, hablábamos antes, la licenciatura antiguo, por lo tanto, licenciado en geografía y historia. Efectivamente. Qué curiosa y muy interesante. Bien, con Héctor vamos a hablar, pero también vamos a hablar con César Robles, geólogo y empresario. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en esta tertulia tan agradable con estos compañeros. Pues gracias a ti, César, por estar con nosotros. También nos acompaña otra tarde noche más, Chema Rueda, funcionario público, porque también lo puedo presentar. Aquí son todos ambivalentes, son polifacéticos, tipo Leonardo da Vinci. Tipo Leonardo da Vinci. Uno vale para casi todo. En fin, se dedican a más que a lo que en cada momento lo llaman a uno. Sí, me ha encantado, como siempre. Ahora te abordaremos. Y nuestro cuarto compañero esta tarde en el debate es Enrique Moratalla. También es funcionario público, también es psicólogo y también es cantautor, como ustedes saben, de Manifiesto de Cación del Sur. Enrique Moratalla, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo va la actualidad? ¿Cómo es la actualidad? Cargada, tensa. Como en una tour, mí más o menos, ¿no? Como en una tour, mí de todos los temas ahí y dale que verás tú... Verás lo que sale. Verás lo que sale. La cultura, el mundo de la cultura, Enrique, que es algo, Enrique Moratalla, en el que está especialmente metido desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la gestión, como ustedes saben. Vamos a empezar y abrimos ya el debate contigo. La cultura en Granada, hay muchísimas programaciones. A veces incluso la gente se queja de que existe mucha dispersión, dispersión de actos y que no pueden acudir a todos. ¿Pero crees que goza de buena salud? Hombre, todo es mejorable. Todo es mejorable y manifiestamente mejorable. Pero dentro de eso, a escala, tenemos una ciudad de 250.000 habitantes con una universidad que roza a los 60.000 estudiantes. Que es como una ciudad dentro de una ciudad. Está claro. Pero a escala sí, sí creo que hay una oferta bastante importante y bastante variada. Otra cosa es lo que tú estabas apuntando, la descoordinación histórica que existe, que no hay forma de... Hubo al principio, ahora como dos años, cuando se empezó a hablar de la candidatura de 2031, que hubo alguna intentona de racionalizar y unificar. En su momento también lo hizo la Caja General de Ahorro, ¿me acordáis de aquello que existía? Sí. Aquello que existía en algún momento intentó también ser un primo interpara y poner orden en la oferta. Y no fue posible. No fue posible y el hecho es que la gente se queja de que hay diariamente muchísima actividad de ruedas de prensa, de ruedas, mesas redondas, de presentación de libros, de conferencias... Pero se llenan, ¿va gente? Vamos a ver, se llenan razonablemente para lo que es una conferencia, por ejemplo, si no hay más lejos, ayer Evole Caseros tiró una espléndida conferencia del maestro Ignacio Nárez sobre la pintura inglesa del XIX. Y estuvo lleno. Ha habido un ciclo también de Fortuny que ha estado lleno absolutamente todos los días. Pero lo habitual no es eso. Hay demasiadas cosas que... Que habría que unificar, de alguna manera. No va a ser fácil eso, ¿eh? Porque hay una programación potente por parte de la UGR, por parte de la Diputación, por parte de la Junta, del Ayuntamiento, más toda la iniciativa privada, que es también muy importante en Granada. Y el turismo, porque vamos a enganchar con esto, ¿se sienta el turismo también a la mesa de la cultura? ¿Se programa también en base al turismo? ¿Es un motor importante a la hora de programar? Yo creo que ahora mismo no se programa absolutamente nada. Se manosea mucho lo que es el turismo cultural y turismo cultural y turismo cultural. Pero ahora mismo se ha realizado... Nunca es por un motivo solo, como nada en la vida. Es una suma de variables. Y el hecho es que en estos momentos hay un efecto llamada sobre la ciudad que ya, desde hace algún tiempo, está sobrepasando la ciudad ampliamente. Los fines de semana somos un parque temático y respirable en algunos barrios, como el Real Ejo y el Albaicín. Y claro... Y el centro. Y el centro. Y no digamos nada de cuando llega un puente, porque ese es el tema que le vamos a lanzar a nuestros invitados. Este puente, es decir, los datos han sido muy favorables para la industria, muy favorables para el comercio, para la hostelería, pero ya empiezan a haber voces que dicen que podemos morir de éxito, porque ha costado andar por el centro de Granada y por determinadas calles. Si este es el debate que vamos a abrir, ¿podemos morir de éxito con esa llamada masiva de turistas a nuestra ciudad? Empezamos por Héctor. Si os parece, ya vamos hablando, compañero. ¿Puede ocurrir? Yo creo que sí. Enrique hablaba muy acertadamente del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Tú citabas también la hostelería. Pero yo creo que se puede asentar una cierta tendencia hacia la turismofobia. Porque claro, cuando ni los propios residentes de la ciudad, ni del área metropolitana, podemos salir a tomar una cerveza o dar un paseo sin cruzarnos con miles y miles de turistas, que en muchas ocasiones su comportamiento no es el más cívico del mundo ni el más respetuoso, pues yo creo que sí puede darse este proceso de repulsa hacia el turismo. Teniendo en cuenta que muchas veces... Que ya existe, ¿verdad? Que ya no lo estamos inventando. No, no. Yo creo que cualquier granadino fin de semana que quieras salir a tomar una cerveza, si son un grupo de cuatro o cinco amigos, lo tienen difícil para encontrar un sitio y sentarse, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que este éxito del turismo parece que no tiene repercusión sobre la sociedad granadina. Teniendo en cuenta también todos los contratos, muchas veces en fraude de ley de los trabajadores de la hostelería, estoy pensando también en el colectivo de las Kelis, es decir, que aprovechemos la ocasión para aprovechar el turismo hacia adentro, hacia la sociedad granadina. Porque también yo soy de la opinión de que cualquier tipo de monocultivo, sea el tabaco, el petróleo, o la caña de azúcar o el café, es malo. El turismo, como única fuente de ingresos de la sociedad granadina, me parece que es una apuesta muy mala y muy cortoplacista. Yo creo que sois muy exagerados. Si nos apretamos, caben 15 turistas más en Granada. Si nos apretamos, no exageréis, como leí en Facebook este fin de semana, en un comentario muy acertado. Yo, en fin, creo que estamos... Yo los fines de semana que me quedo en Granada, que cada vez son menos, me quedo en mi casa, ¿no? Me quedo en mi casa. Aprovecho para ordenar papeles, poner lavadoras, leer, oír música, ver las series de televisión que grabo durante la semana porque no puedo, pero no se me ocurre un sábado por la tarde salir a Granada, al centro a nada, porque realmente no se disfruta la ciudad, no se comparte la ciudad y únicamente está uno estrujado. Si te montas en el autobús, si te montas en el metro, si vas andando, en los pasos de peatones, en los semáforos, en las puertas y en el interior de los establecimientos, yo creo que... No sé si moriremos de éxito o no, porque seguramente siempre habrá gente que se beneficie de esa enorme aglomeración, pero creo que es un éxito efímero y deberíamos racionalizar un poquito, no la llegada de turistas, que seguramente no se pueda, pero establecer medidas, programaciones, cabidas en los recintos monumentales, de manera que la propia ciudad organice un poco ese flujo y ya digo, no tengamos que llegar a ese extremo, ¿no?, de decir que si nos apretamos un poquito, caben 15 más. Por lo menos 15. Parece que es que estamos buscando el récord permanente, luego los lunes vemos las ruedas de prensa de todos los responsables públicos, con el éxito y la afluencia, pero eso, debajo no tiene prácticamente nada, ¿no? César Robles. La verdad es que yo sigo en la misma línea de lo que han dicho, porque es que es la verdad. Todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. La parte de buena, la economía, sea más realista. La cantidad de empleo, que desgraciadamente, como bien Héctor señalaba, en muchos casos, va unido a situaciones casi de explotación de mano de obra, en algunos casos. Pero, bueno, hay una fuente que permite a la ciudad generar una riqueza y dar una vida. La parte mala, pues que realmente hay una sobresaturación en muchos aspectos y es real que habrá que hacer algún tipo de adaptación, porque además, por ejemplo, acaban de empezar, se van a poner dos líneas nuevas de aéreas para llegar a la ciudad de Granada. Es decir, ¿el AVE? Algún día llegará el AVE. Vamos a verlo. Llegará, llegará. Llegará el AVE. Obviamente, eso va a facilitar el que vengan más viajeros. Quizás, quizás tendríamos que especializar un poquillo el tema, por ejemplo, en el tema de turismo de congresos. Por ejemplo, que deja lo que es cada participante de un congreso suele dejar bastante más dinero que lo que es es el turista normal. Por ejemplo, un elemento que yo creo que es bueno es esta ola que hubo de despedida de solteros que Granada se puso de moda, afortunadamente parece que ya ha pasado y ha disminuido bastante. O quizás que se ha diluido en la cantidad de visitantes que tiene actualmente la ciudad. Entonces, habría que intentar diversificar lo que es el turismo a aumentar, como bien decía Enrique, el tema de, más que incrementar, ordenar de mejor manera lo que es el turismo cultural, el turismo de congresos e intentar sacar el mejor rendimiento posible intentando buscar que no haya demasiada saturación de personas. Claro, porque apuntábamos y eso está bien, creo, bueno, dejarlo claro, es decir, no se hablan o las noticias no hablan del turismo en general, sino de ese turismo que apuntaba Héctor, que efectivamente es un turismo casi de botellón, que no viene efectivamente como viajeros o a conocer la ciudad, la historia, sino que vienen, más bien, no sé si podremos llamarlo a la fiesta o a lo que se llama el ambiente. Tienen que ver en este caso la proliferación de los pisos turísticos, compañeros, y qué ha aportado de bueno y qué ha aportado de negativo, porque eso convendría, ahora casi os pido en titulares que me digáis, Enrique, empezamos por ti, qué ha aportado todos esos pisos turísticos que también le restan a la hostelería, por cierto, y que han hecho que se masifiquen las ciudades. Yo creo que es una realidad social y como toda realidad social lo que hay que hacer es racionalizarla y ordenarla. Tampoco se le puede declarar la guerra a los pisos turísticos porque hay un público que demanda ese tipo de servicios. O sea que las instituciones en general lo que tienen que es dar respuesta adecuada y proporcionada a cuando surge un fenómeno como es ese. Víctor ha apuntado lo de los congresos. Los congresos generalmente son entre semanas, no competiría con el fin de semana, pero es que nosotros llevamos perdiendo oportunidades porque Granada es una ciudad muy golosa para tener congreso. Sin AVE no hay congreso, no hay directamente. Hemos perdido ya en estos años, tengo datos, un montón de congresos importantísimos, masivos, y lo hemos perdido. Entonces, concretando, llevamos muchísimo tiempo, años, todo surgió con la Alhambra como monumento referencial, sobre la sostenibilidad del patrimonio y del turismo cultural. Pues la realidad es que seguimos sin solucionarlo, es una pena, pero seguimos sin solucionarlo. Mucho cuidado, y más con los tiempos que se avecinan, con matar a la gallina de los huevos de oro. Mucho ojo. Nuestra obligación moral y ética de cara a la generación avenidaria es dejar el patrimonio igual o mejor, a ser posible mejor, que lo hemos encontrado. Explotando y subiendo el número de visitantes, que ahora mismo están en 8.000, matamos la gallina de los huevos de oro. Entonces, son muchos temas los que están encima de la mesa. No quiero yo dejar de contestarte lo del turismo, los pisos turísticos. Los pisos turísticos no hay que satanizarlos, hay que racionalizarlos y hay que regularlos. Hay mucho piratismo ahora en mi mente. Héctor, ¿te apuntas? Sí, yo creo que, en línea con lo que dice Enrique, también establecer un ratio de densidad máxima de pisos turísticos por distrito, en el caso de Granada. Correcto. El Albaicín, el Realejo, están sobredimensionados. Eso supone también un incremento del precio de los alquileres para residentes, para estudiantes. También se está expulsando a esas personas del centro de Granada o de su barrio. Y yo es que, como participo en la plataforma granadina en defensa del ferrocarril, pues, defender el tren normal, es decir, el tren convencional. El AVE, desde mi punto de vista, que es un tema cantante presente, no deja de ser un medio de transporte para pasajeros únicamente y a unos precios elevados, quiero decir. Si hubiese el tren Estalgo, como ya se ha puesto el de Madrid, y el tren nocturno, el tren Hotel Alhambra a Barcelona, pues, yo creo que también ganaríamos los turistas y ganaríamos los habitantes de la ciudad. Y los pisos turísticos, por lo dicho, que control y yo estoy a favor del establecimiento de una tasa turística, como hay en otros países de Europa, para que, pues, por cada pernoctación se cobre una cantidad mínima, puede ser un euro, un euro y medio, y que esas cantidades que casi se consigan se reviertan en conservar el patrimonio, en conservar las calles, porque hay que tener en cuenta que los turistas vienen, consumen, tiran de la cadena, esas aguas residuales hay que tratarlas, usan las papeleras, el servicio de barrenderos tiene que ser pagado, un euro, un euro, un euro, pero bueno, yo optaba por la versión suave, que se establezcan ciertas medidas para aprovechar el tirón sin matar la gallina de los huevos de oro, pero siempre el sector se queja de que repercute en el uso de nuestros servicios, es incierto, en cualquier ciudad francesa vas a un hotel y te cobran un euro y medio o dos euros de tasa y la pagas porque estás allí y tú quieres visitar esa ciudad, pues lo mismo pasaría con Granada, yo creo que nadie por dos euros o un euro más al día dejaría de venir a nuestra ciudad. Es el típico impuesto que se paga como el del café, a mí me lo explicaba mi profesor de economía política en la carrera, el café si te lo cobran a unos 80 te lo vas a tomar después de comer y si te lo cobran a unos 90 te lo vas a tomar después de comer y si te lo cobran a dos euros te lo vas a tomar después de comer. Yo acabo de reservar para el año nuevo un viaje a Italia y lógicamente la factura viene 1,60 euros y yo me parece bien pagar 1,60 euros por noche a cambio de porque voy a gastar todo lo que voy a ver porque además pienso pisarlo y pateármelo bien, o sea que entiendo que se me cobre por eso. En cualquier caso, yo prefiero que tengamos este debate de regular organizar y normar que el debate que tienen en Teruel que no va a nadie es decir, alegrémonos de que Granada la gente viene de que tenemos una ciudad bonita preciosa con patrimonio con buen tiempo con buen ambiente con buena gente y partiendo de esa realidad organicemos la vida de manera que no todo sea turismo sino que también se permita la vida normal de los barrios de los estudiantes de los mayores de los jóvenes de la gente que va paseando con el carrito del niño de todos si al final la cosa es muy simple y dicho sea de paso Teruel también existe Teruel también existe eso que nosotros no tenemos que decir Granada también existe y lo mismo hay que decir algún día déjennos que no existamos una temporaica que no podemos más hombre por cierto Teruel es preciosa es preciosa y ahora me sorprendió una ciudad deliciosa me sorprendió el pequeño inciso el mayor centro de cosas de exposición del grupo U2 está en Teruel está en Teruel es un pub es precioso el dueño de bonos yo es una ciudad que recomiendo visitar porque merece el tema volviendo al tema de Granada la verdad que sí más bueno también mantengo la misma línea que han dicho mis contartulios y sí realmente hay un problema hay un problema bastante importante en el centro de la ciudad y es que se ha convertido no es que se esté convirtiendo se ha convertido en un parque temático y lo que hacen los apartamentos turísticos que puede reforzar esta posición de parque temático ojo como bien ha señalado Enrique los apartamentos turísticos tienen un público en mi caso por ejemplo yo como padre de familia numerosa me resulta más barato un apartamento turístico que es un hotel las cosas como son entonces lo siento mucho si puedo y las vacaciones que ya las estoy organizando porque hay que organizarlas con tiempo yo me voy a ir otra vez a un apartamento turístico eso no quita para que como bien señalaba Héctor por ejemplo haya que hacer una serie de limitaciones hay una cosa clarísima económicamente debe de estar todos todos en blanco nada de economía sumergida que desgraciadamente es otro aspecto que tiene porque realmente pues si viene mucha gente y eso genera un gasto en la ciudad aparte de los ingresos como tales pero obviamente hay unos gastos de limpieza unos gastos de uso y obviamente eso hay que regularizarlo lo mejor posible hablamos de masificación no se si queréis añadir algo más hablamos de masificación si no lo añadís y las cifras también están hablando y parece que la natalidad por primera vez en España y en Granada que son las noticias que vamos a barajar en Granada se está reduciendo la mortalidad supera a la natalidad para que nos entendamos y en este sentido bueno puede que encontremos ciertos problemas demográficos y ahí si que voy a lanzarle primero a Héctor como geógrafo la pregunta ¿se puede hacer algo? ¿se están tomando las medidas adecuadas para fomentar esa natalidad? ¿qué problemas nos podemos encontrar? Los movimientos demográficos tienen dos aspectos naturales uno es como tú dices los nacimientos y otros fallecimientos durante muchos muchos miles de años las tasas estaban prácticamente igualadas de ahí el crecimiento tan lento de la población fue con la revolución industrial cuando se mejoró la sanidad se alargó la esperanza de vida y empezó la población a crecer comentas que España ha entrado en esta fase de estancamiento había regiones que ya previamente estaban en esa fase de estancamiento Galicia Asturias Castilla y León en los que morían más personas de las que nacían el saldo demográfico se solucionaba gracias a la inmigración es decir que los inmigrantes que son tan denostados por ciertas personas pues no hacían sino cubrir el vacío que dejaban los autóctonos a no tener hijos respecto a las políticas natalistas pues en España deja mucho que desear yo también soy padre de familia numerosa y muchas veces las ayudas se quedan en lo digamos en la fotografía se quedan en lo anecdótico soy de la opinión de que debería ayudarse más a las familias empezando por las mujeres trabajadoras o las mujeres que quisieran trabajar pero tienen que quedarse en su casa a cuidar de los niños o de otras personas y yo creo que deberíamos conseguir que quien quiera trabajar independientemente del sexo pueda hacerlo con condiciones dignas y que sus hijos sobre todo los menores dispongan de acceso a centros escolares a actividades a guarderías para permitir tener una sociedad más justa y equilibrada pues va a ser la inmigración un factor determinante en este caso sí se necesita se necesita emigrantes también porque hay que tener en cuenta que vienen en una edad ya formada vienen con formación de sus países no hay que educarles o sea el coste en educación se reduce muchos trabajan y antes de incluso de jubilarse se vuelven a su país con lo cual también la seguridad social se ahorra todos nos ahorramos pagar las pensiones a estas personas y sin embargo están contribuyendo todos los meses con sus salarios a pagar la caja común de la seguridad social de la que nos aprovecharemos nosotros cuando iremos a la jubilación vamos a volver con este tema porque es un tema muy muy interesante pero tenemos que irnos a publicidad apenas un minuto o dos minutos sigan ustedes ahí porque volvemos con este y con otros temas muy interesantes y sigue el debate porque seguimos comentando aquí nosotros entre bastidores como diría una persona del mundo del teatro ¿verdad Enrique? y sigue el debate porque es muy interesante todo lo que tiene que ver con la natalidad en nuestro país efectivamente las cifras están hablando de que están naciendo mucho menos niños que antes por lo tanto todo eso repercute en que no hay o habrá en el futuro trabajadores para pagar a la seguridad social que las personas mayores o una población muy envejecida necesita cobrar por lo tanto es un tema bastante interesante Chema Rueda ya contribuyen yo lo habéis dicho ya antes ya contribuyen hace muchos años que la población que ha venido de fuera que ha emigrado a España contribuye a que el sistema de pensiones se medio mantenga vamos a dejarlo ahí sin entrar en mayores tecnicismos pero yo vamos coincido absolutamente con lo que ha dicho Héctor desde luego hay que incentivar la posibilidad de tener hijos y de poder seguir trabajando en nuestro país las medidas pues yo creo que una mayor dotación de guardería o la educación de 0 a 3 años que se llama ahora o incluso de 0 a 6 años para posibilitar esa renovación natural de la población pero yo creo que el mensaje fundamental es el que por mucho que se diga por mucho que sea un tema objeto de controversia de chascarrillos incluso de favorecer el surgimiento de determinadas opciones políticas hoy he leído en un artículo muy bien documentado que en los próximos 30 años Europa necesitará 200 millones de inmigrantes quiero decir ¿por qué? porque no hay población suficiente la que hay es muy mayor y está ya digamos envejecida de forma natural pero también para la productividad y también para el trabajo y no hay manera de negarse a esa realidad insisto aunque desde determinados púlpitos se lance el mensaje xenófobo o apelando a sentimientos nacionales al final con los sentimientos nacionales y con los toros no se come ni se produce ni se crea riqueza en un país y por tanto le guste o no le guste a todos los que nos estén oyendo en Europa en España en Andalucía y en Granada necesitamos que venga gente de fuera con papeles reglada por supuesto porque si no no va a haber manera de que salgamos adelante y de que podamos cobrar las pensiones los que estamos en esta mesa sin ir más lejos que no nos va quedando tanto ya a algunos 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 ni cobraremos seguramente Enrique Boratalla sin ir más lejos sin ir más lejos el viejo continente Europa está viejo el viejo continente viejo exacto el viejo continente viejo eso es así y cada vez más entonces lo que resulta una contradicción bastante violenta de tener que digerir es que una situación que es bastante irreversible con una tendencia galopante que está demostrada científicamente pues que se sigue argumentando argumentando y en algunos casos ni siquiera argumentando en algunos casos vociferando y insultando a todos los migrantes que vienen a nuestro país y en general a Europa desde un punto de vista estrictamente egoísta ellos los dos lo han explicado y lo han argumentado estupendamente desde un punto de vista egoísta eso es así va a ser así y tendrá que ser así por tanto como el turismo regulemoslo planifiquemoslo adecuadamente porque la verdad y la realidad es muy tozuda y a ver si vamos a nos va a pasar como decía en la canción el maestro Serrae que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada ojalá que no César César bueno entrando primeramente en lo que es el tema de la caída de natalidad realmente es muy preocupante es una realidad como bien han señalado los compañeros es necesario que haya una política que permitan es sobre todo yo creo que sobre todo un tema de compatibilizar lo que es la vida familiar con la vida profesional de la gente entonces como bien ha señalado Chema por ejemplo hacen falta guarderías hacen falta que las mujeres tengan una protección suficiente para que ellas puedan digo las mujeres en este caso porque es quien están soportando la peor parte de esta situación mujeres que quieren tener hijos y que no pueden tener hijos porque o económicamente no tienen un trabajo suficientemente estable o porque aunque tuvieran tengan ese trabajo realmente no tienen horas suficientes para poderle dedicar a su hijo es una cuestión familiar una cuestión de que la pareja el hombre de la mujer sean conscientes de que los hijos son una cuestión de ambos no solamente una cuestión de la mujer entonces es una cuestión que se está eso sí se está superando pienso yo en lo que es la sociedad afortunadamente pero claro ya no solamente el tema ese entonces como señalaba tema de política de horario de las empresas hay que modificar a ver si alguna vez nos ponemos porque esto lleva tantos años con el tema de que termine la gente de trabajar a las 5 de la tarde por poner solamente un caso entonces hay que regular estos temas ayudar en lo que se pueda hacer para tener una infraestructura suficiente para permitir que toda aquella persona que quiera trabajar pueda perfectamente desarrollar su actividad su profesión ya entrando en el tema de si como esa disminución de la población hace falta que venga inmigración obviamente parece ser así los japoneses en vez de eso lo que hacen es intentan solucionarlo a través de las tecnologías o sea van creando robots para en vez de llevarse a una vamos a poner un coreano o un tailandés al país pues tienen un robot eso es muy frío para un mediterráneo para un europeo incluso los del norte por muy fríos que estén no es y por eso ese gran éxito que tienen las enfermeras españolas cuando se tienen que ir a trabajar allí por falta de trabajo aquí entonces es un tema complicado y desgraciadamente como también han señalado esto es utilizado tanto por los populistas de izquierda como los de derecha en un sentido o en el sentido contrario para articular discursos que son irreales y que no llevan a nada hay que regular bien la inmigración que haya una inmigración legal y estable y sobre todo regulada Juan si me permites que hay que tener en cuenta que el cambio climático va a crear otro nuevo tipo de refugiados van a ser los refugiados del clima los que huyen porque no hay agua porque no han llegado las sequías los animales se mueren las plantas no crecen y eso también tenemos que no perderlo perderlo de vista sobre todo porque coincide en zonas donde se sigue manteniendo una alta natalidad y por suerte la medicina la intervención sobre la salud está permitiendo que estas personas vivan más años y los partos sigan adelante que tener también presente que Andalucía estamos a 30 kilómetros menos de 30 kilómetros de de uno de uno de los continentes más pobres de Enrique Morataya pero no solo pero por supuesto África de una forma porque ha sido esquimada por Occidente durante muchos años de una forma grosera el tema de las migraciones sumado ha estado muy brillante como siempre Héctor con el tema climático el tema de las migraciones es una realidad que va a ser aplastante ya está haciéndolo pero va a ser aplastante porque la gente ya no solo por cuestiones políticas que por supuesto por cuestiones de pobreza de hambre esto se está dando en todos lados Juan y yo hemos tenido la oportunidad de estar hace un mes en Chile y allí está ocurriendo los colombianos que no estamos los colombianos los de Haití masivamente están yendo a Chile como si Chile fuera una panacea que hombre Chile económicamente está funcionando razonablemente razonablemente pero claro ya empiezan también a sentir esa esa presión en definitiva eso está ahí y me voy a permitir que vuelva el maestro Serrae perdone el señor pero se nos está llenando de gente el recibidor porque además la gente va al recibidor porque en ningún sitio está escrito que se tenga que quedar en la cocina o en el salón está claro todo el mundo va al recibidor y no hay más remedio que regular el recibidor está claro bueno y de recibidores vamos a hablar ahora porque quien va a recibir el próximo parlamento andaluz quien va a ser quien va a ser el presidente o la presidenta porque también hay dos candidatas aunque a fecha de hoy a esta hora yo creo que probablemente va a ser un presidente planteo a esta mesa de debate ese análisis bien primero les pediría a mis compañeros con tertulios como una especie de titular para después abordar abordar este tema político absolutamente candente yo seguiría hablando porque es un tema muy importante este de la inmigración este de la natalidad pero no se nos puede quedar atrás esto porque faltan apenas un par de semanas para formar bueno para formar la mesa constituir el parlamento y después formaremos un gobierno Héctor Gach ¿cuál es tu impresión? ¿mi impresión? ¿en titulares? luego avanzamos ¿te puedes creer que no tengo ninguna Juan? estoy en todavía en la fase de asombro fase de asombro bueno ese es tu titular ese es tu titular yo a título personal César Robles pues lo que parecía que no iba a llegar jamás parece ser que va a llegar eso es otra forma de asombro César sí, sí, sí sí, se parecen mucho en el fondo se parecen mucho en esta mesa Chepa Rueda bueno yo a ver lo he escrito al final podemos ahora y seguramente lo cubraremos pero yo creo que hay un mensaje muy fundamental en estas elecciones como se habían planteado además y es que ganar las elecciones es algo que se va a producir cuando se forme gobierno no antes ganar es gobernar y me da la sensación de que van a gobernar más de un partido político que aunque no ha ganado sí van a gobernar por eso el que ha ganado va a perder y los que han perdido van a ganar Enrique Moratalla eso no es un titular eso es un trabalenguas es un trabalenguas es un trabalenguas muy bueno como siempre pero es un trabalenguas Enrique bueno pues yo voy a repetir lo de la semana anterior militando en la perplejidad militando en la perplejidad bueno dos asombro una perplejidad un trabalenguas Héctor Gach ¿Qué crees que va a ocurrir ahora sí al margen de la sorpresa Hace dos semanas aquí mismo yo dije que me esperaba un gobierno de PSOE con Ciudadanos pero me parece que otra vez más me he vuelto a equivocar con lo cual voy a tener que dejar la aparcada la bolita de Cristal en casa todo da entender que hay un acuerdo entre Ciudadanos y PP para cogobernar con el apoyo de la tercera parte del trípode que será Vox que desde fuera pues sabiendo que tiene la llave que con su inacción puede dar la oportunidad de que caiga ese gobierno de centro derecha pues pues va a estar ahí presente y va a estar fiscalizando en el hacia un lado las políticas de Ciudadanos y del PP Chema Rueda Bueno a ver yo en el fondo César y también a ver lo han dejado caer en sus titulares es decir estas elecciones venían caracterizadas por un elemento fundamental y era si se después de muchísimos años que no cabe achacar nada más que a la voluntad de los andaluces pero es cierto que han sido muchos años anormal en la democracia europea la gran el gran dilema de estas elecciones era ver si ese 36 años de gobierno ininterrumpidos del PSOE continuaban o se quebraban planteada así las elecciones planteado así los discursos electorales y planteada así la suma de las fuerzas políticas que pedían y reclamaban y pedían el voto para acabar con 36 años de gobierno del PSOE frente a las fuerzas que o bien pedían seguir gobernando o al menos permitir de una manera que no fueran otros los que gobernaran pues el resultado da que ha ganado la opción B es decir que parece que el PSOE aún siendo la fuerza más votada va a ser democrática y legítima y parlamentariamente desalejado del gobierno esa es la lectura puesto que así se planteó la campaña así se han planteado los mensajes así se han planteado los discursos y eso es lo que han dicho los líderes de los partidos en los debates que hemos visto por televisión no es obligatorio que ocurra eso también lo digo pero parece que es lo que va a pasar César Roble Ciudadanos parecía que se sentía legitimado para gobernar pero finalmente va a dejar pasar al PP hombre no lo sé no estoy en la mesa de negociación realmente con lo cual yo tengo la misma información que podemos tener cualquiera de aquí lo que leo en los periódicos y bueno comentarios que uno pueda tener en un momento dado con otros compañeros etcétera entonces no tengo suficiente punto para poder decir reconozco que lo más factible y parece ser que va a ser así es que sí que el señor Bonilla sea el presidente del gobierno andaluz parece ser hasta que no estoy cerrado en política hasta que no está cerrado completamente los acuerdos nunca se sabe lo que puede pasar siempre pongo de ejemplo en 48 horas el señor Rajoy consiguió aprobar los presupuestos estaban eufóricos y 48 horas después estaba desalojado del gobierno entonces en política son cosas que uno nunca sabe cómo van a salir yo creo que sí que va a haber un acuerdo entre el PP y ciudadanos creo que es que además yo ya no voy a entrar en si hay una necesidad que creo que sí el que haya un cambio porque después de tantos años yo entiendo que es necesario que haya un cambio pero aparte de eso es que yo creo que realmente los andaluces en las encuestas que salieron antes que ninguna acertó en cuestión de distribución de escaños pero había un dato que sí es real y que se ha correspondido es que el 70% de los andaluces queríamos un cambio el PSOE ha sacado un 30% de votos punto arriba punto abajo un 30% es decir que es que el resto de la población pensamos que es necesario que en la Junta de Andalucía haya un cambio de aire obviamente la gente que ha votado a Podemos lo que quería y yo tengo bastante buenos amigos en Podemos su idea era que iban a entrar en gobierno con el PSOE bueno en gobierno no perdón es más o menos una posición como la que tenía Ciudadanos en la legislatura anterior correcto era la la intención que tenían ellos Ciudadanos desde un principio lo dejó muy claro nosotros no vamos a apoyar a un gobierno del PSOE ha habido una mayoría es verdad que la irrupción de Vox ha roto un poquito también el tema de la distribución etcétera pero obviamente hay una mayoría de votantes que se ha posicionado en hay que quitar hay que vamos a quitar desalojar desalojar esa es la palabra desalojar al PSOE que entre un proyecto nuevo entonces pues yo lo veo desde esa perspectiva si queréis ahora después continuamos enseñaros alguna cosa Enrique Morantalla presente vamos a ver yo no soy la bruja Lola que yo sepa pero podría porque viene el vestido de negro ni pongo velas negras de momento pero si recordáis si me manifesté abiertamente en que iba a pasar lo que está pasando tampoco que sea muy listo para eso la cena puesta y tal pero parecía que lo más importante era desalojar a los socialistas del poder quizás por ese hastío que tú dices por ese cansancio por por toda esa serie de cosas y como muy bien ha dicho Chema el pueblo ha hablado y democráticamente democráticamente se va a tener un gobierno y un presidente en la junta tal legítimamente como cuando ocurrió sumando votos la moción de censura y sin embargo se le acusaba a Pedro Sánchez de que era un ocupa la democracia es la democracia se vota y quien tiene la mayoría se lleva el gato al agua y en ese sentido el pueblo se ha pronunciado y está manifiestamente claro qué es lo que va a pasar con qué consecuencia hombre parece que vos pues se siente ninguneado se siente utilizado y tal vamos a estar entretenidos eso sí lo digo vamos a estar entretenidos porque ellos son ocurrentes hay posibilidad de que haya sorpresas otra pregunta que lanzamos a estas alturas puede haber sorpresas porque efectivamente desde Europa a los partidos políticos llamémoslos constitucionalistas ellos mismos se han erigido como constitucionalistas se les ha dicho se les ha dicho que ojito con la ultraderecha porque está haciendo temblar los intereses en toda Europa de estos partidos y la ultraderecha Vox que no se consideran de ultraderecha sino de extrema necesidad que está poniendo también sus propias reglas y no parece que tampoco quieran o vayan a entrar por todas se puede plantear pregunto podemos incluso llegar a la repetición de nuevas elecciones Héctor yo creo que en este momento no yo creo que en este momento ya las cúpulas desde Madrid y desde Sevilla de PP y Ciudadanos ya han llegado a un acuerdo entre ellos y por mucho que Vox quiera fiscalizar yo creo que les toca estar ahí apoyando pero un poco también de invitados de piedra no van a yo creo que ni a Rivera ni a Casado les interesa que se les asocie fuera de España con la derecha extrema Chema Rueda hombre Vox hará su parte de espectáculo si me permitís la palabra porque es lógico además pero yo creo que tampoco pueden anunciar el acuerdo ya porque queda feo hay que hacer tendrán que reunirse dos o tres veces más alguien dirá que la de negociación se ha torcido un poquito para el día siguiente reconducirla en fin pasará lo que tiene que pasar en una sociedad que es mediática y en una ciudadanía que se informa a través de los medios de comunicación y todos tendrán que dejar claro su mensaje de por qué hacen una cosa o no pero yo me ratifico en lo que he dicho antes por encima de eso es que la suma de los que quieren desalojar al PSOE democráticamente del poder da y eso es una unidad tan grande como que yo soy de Atlético de Madrid como que el excursionero César Robles bueno realmente si es verdad que lo de el apoyo de Vox en un momento dado no es no gusta en ese sentido pero y desde los partidos en el caso de Ciudadanos por ejemplo nosotros estamos integrados en lo que es en sí el partido liberal europeo ALDE y pues ya han puesto sus sus pegas lo que pasa es que seamos realistas Vox no va a entrar en el gobierno es simplemente es como digo yo si tú me quieres dar 500 euros yo no te voy a decir que no si tú quieres darnos el apoyo para que se pueda formar el gobierno perfecto hay una cosa real pero va a salir gratis César no lo sé yo hay una cosa muy clara nosotros no estamos negociando con Vox yo no o sea directamente te lo digo aquí quien quien negocia será quien negocia Ciudadanos no está negociando con Vox hay una cosa que también yo lo digo si no se llega a un acuerdo es un suicidio para Vox para el PP y para Ciudadanos una repetición de elecciones gana el PSOE claramente por eso no va a haber repetición de elecciones Enrique Morataya un minuto porque estamos terminando ya el programa es que me he quedado sin palabras después del speech después del speech Chema viva el Atleti muchas gracias con ese punto final colchonero nos despedimos se han quedado muchos temas candentes encima de la mesa pero para eso tenemos los próximos días y les esperamos contar con su complicidad muchísimas gracias Héctor Gach muchísimas gracias Chema Rueda muchísimas gracias Enrique Morataya César Robles estas han sido sus opiniones sus comentarios ustedes saquen sus propias conclusiones y aquí nos encontramos la próxima semana